Música Buenas tardes Comparezco aquí para dar cuenta de los hechos lamentables que han sucedido en la última semana Pero al último me comparto con la conciencia tranquila, personal, y no solamente personal sino colectiva de mi gobierno En cuanto sufre jamás, hemos sido cómplices y concedores de un asunto tremendo Que han bañado la buena imagen del funcionamiento de una administración Voy a contar grusamente lo que ha ocurrido y cómo llegué a conocer estos casos Aproximadamente, porque no tengo apuntada exactamente la hora Pero bueno, se podrá comprobar a través de un momento en que decidí la llamada de la delegada del gobierno Y en lo que calculó sobre las siete y media de la mañana la delegada del gobierno de Cantabria Me llamo para comunicarme que se está haciendo una investigación en la Consejería de Obras Públicas Que hay en la puerta del edificio A punto de entrar en el mismo Cuerpo Nacional de Policía Tal vez Espectores Cuerpo Nacional de Policía Porque, al parecer, hay un caso de corrupción y que hay, ya por menos, un detalle Me prenderán a esa hora de la mañana en que yo generalmente me estoy afectando Porque tengo siempre en mi móvil En la almohada Y cuando me levanto, a la derecha Y cuando me estoy afectando a los siglos semejantes noticias Pues te quedas Absolutamente Impresionado ¿Cómo es posible? ¿Quién has sido? Me pongo a encontrar una herramienta con el responsable de la consejería, don José Luis Y le llamo un gran parente y no me mando Y le vuelvo a llamar a los ocho menos cuarto y no me mando Y me llamo a los ocho menos diez y no me mando Y me mando a su mujer Y la mujer llama a su mujer Y le dice Miguel Ángel está intentando hablar con tu marido Y no coge el pelo Es que está en la lucha Pues que sale Como sale la lucha de comunismo Que tiene en la consejería A la policía Que tiene en la consejería una inspección De agentes tributarios De la UDEC Y que vaya inmediatamente a la consejería Que se ponga a disposición De todos los centenarios Que facilite todo Lo que le recabe Y no solamente eso Sino que también llame A la consejería de la ciencia Porque usted cree que se incorporen Los elementos de seguridad que tenemos nosotros Por si fuera necesario De algún tipo Expertos en informática Si hay que sacar En todas las instalaciones En todas las instalaciones Que tiene el gobierno de Cantabria Lo tuve sobre la ciencia Donde ya Las instalaciones del gobierno Estaban imputadas por los cuerpos de Ciudad de la Ciudad Imaginados Qué capacidad puede tener Ni el consejero Ni el presidente de Cantabria De destruir ninguna prueba Jamás en la vida Y los inspectores Y los inspectores que van a analizar Los documentos Yo en ningún momento pensé Que ha hecho nada Fuera de lo normal Es más En caso de no hacerlo Si que lo hubiera llamado Para decirle Oiga Que han entrado en mi casa Y no me lo han dicho Bueno Pues estos son los hechos Tal como Hay ahí Que si me admitió O me comunicó Yo nunca he hecho la palabra Admitió A mí me comunicó Me habló De lo que estaba ocurriendo Como creo que es su deber A las 12 de la mañana Se presenta en mi despacho El consejero Primera que usted ¿Qué me dice? Presidente En lo que a mí me respecta Puede estar absolutamente tranquilo De que yo no he cometido Ninguna irregularidad Más allá De que ha ocurrido en mi casa Y puede ser que alguien Interprete que no he sido Diligente Al detectar Semejante operación Que había un frambo Funcionado Pero En lo personal Estoy absolutamente limpio Aquí tienes A disposición Mi carta Y yo limpio No tengo Ni he tenido jamás Ninguna sospecha Y es más Lo he hecho Porque me conozco bien Que llevas conmigo Más de 20 años Que pongo las dos manos En el fuego Las dos Si en algún momento Hubiera algo Que te involucrara Ya se me voy para casa Fíjense que fácil Porque yo te he comprado A ti Porque confío Totalmente en ti Y estaba Absolutamente convencido De que más allá De que pueda Haber fallado Controles Eres Intachado En el aspecto Personal Jamás Sería el último Que llegara Imaginarme yo Que pudiera estar involucrado En algo de Dios A partir de ahí Se sucede Una serie De días En los cuales Pues es lógico La oposición La cabeza De las responsables Pero ya Inmediatamente El presidente Del gobierno Entiende Que ha de ser prudente Entiende Que ha de ser prudente Y que dice El presidente del gobierno Yo tengo Interés En conocer El sumario Que menos Cuando El sumario Aparezca Pues Lo debemos Veremos En ese sumario Hay más Pasos indicadas Y después Del área De un sumario Se tomarán Las oportunas Decisiones Llegó el sumario Cinco días después Fruto De que el gobierno De Cantabria Inmediatamente Se personó Como entidad Perjudicada Lógicamente Por la actuación De este Presunto Corrupto Funcionario Y Llegaron Los cuatro mil Creo Ojeta Documentación Que no ha salido Porque así se lo ha Recomendido De las dependencias Jurídicas Del gobierno De Cantabria Sé que la consejera Puso a todo El equipo A trabajar En la lectura Durante 24 horas Que me consta Que me consta Que no está Mañana Tarde y noche Leyendo Esas Cuatro mil Páginas Del sumargas Del sumario De la lectura Del sumario Según se le Comunica A mí La investigación Está exclusivamente Centrada Centrada Pues cosas Que nos puedan Garantizar El final De este capítulo Con garantías Suficientes Para no Cometer Errores Que nos pedido En primer lugar Puesto que los implicados Son personas físicas También Hemos pedido Que se amplían Las personas Jurídicas Habida cuenta Que Las empresas Que presuntamente Están Investigadas Tienen Contratos En vigor E incluso Hay licitaciones Donde Hasta ahora Eran Algunos De los Conclusantes A esas Licitaciones Para ver Si Hay algún Problema Habida cuenta Que no queremos Parar La administración Regional Y queremos Seguir Ejecutando Obras Tan necesarias Para Cantar También Hemos Solicitado Que se Alimite Una Cuenta Corriente Donde Las Empresas Investigadas Que han Realizado Obras Para el Gobierno De Cantabria Y hay que pagar Como se Obliga Estamos pagando A un Plazo De unos Veinte Días Se nos Diga Que depositemos Allí Esos Panos Para que Luego El Juzgado Diga Si esas Cantidades Deben Grandes Empresas O Han De Estar Retenidas En Tanto Se Averigüe Si son Fruto De Algún Tipo De Anomalía También Pártelamente Hemos Hice un Experiente De Expulsión Al Funcionario Experiente Que tiene Sus Trámites No Es Tan Fácil Y De Momento Aparte Del Experiente De Expulsión Retir Solamente El Sueldo Básico Que También Estará A expensas De Que El Juzgado Es Condenado Le Exija La Demolución De Su Sueldo Como Hemos Comprobado Porque Lo Dice La Ley De Contrato De Estar Que Cuando Ligan Los Expedientes A Las Consejerías Vienen Con La Firma De Un Técnico Normalmente Jefe De Servicio De Cualquier Obra Que Se Haga Y Hemos Visto Que Eso Ha Dado Lugar A Que Haya Habido Una Corrupción En Uno De Sus Servicios Que De Ahora En Adelante Todos Los Experientes Que Vengan Vengan Todos Yo Creo Que Es Una Medida Que Por Lo menos Evita Pueda Hacer Operación Ines Técnico Yo Entiendo Que Esto Para La Oposición Puede Ser Materia De Involucar A un Gobierno Se Equivoca Este Gobierno No Tiene A Nadie A Nadie Imputado Por Nada Este Gobierno No Ha Cometido Jamás Ningún Delito No Ha Cogido Dinero De Nadie Podemos Ir Con La Cabeza Alta Hueso Toca Absolutamente Hueso Y No Entren En Este Camino Porque Si Empezamos A Hablar De Aquellos Que Siendo Políticos Presidentes Directores Generales Se Han Impulsado Dinero Crudo Estaríamos Hablando Aquí Ahora Aquí No Hay Corrupción Del Gobierno Este Señor No Es Corrupto Al Contrario Es Un Gran Técnico Que Vuelve A Su Puesto De Trabajo Porque Es Funcionario Del Cuerco Nacional De Ingenieros De Caminos Para Ganar Más Dinero De Lo Que Está Ganando Aquí Y De Luego Con Menos Disgustos Pero Hemos Querido Poner El Listón Alto En Lo Máximo Este Partido Presume De No Haber Ten Jamás Ningún Caso De Corrupción Jamás En El Gobierno Con Historias Como Por Ejemplo Quien Presidió Este Parlamento Una De Las Mejores Personas De Cantabria Eduardo Obregón Barrera Un Hombre Integrado En Un Momento Expulsó Un Diputado De Esta Cámara Porque Había Se Condenado Por Expulsión De Un Trabajador De Manera Ilegal Aquí Le Condenaron Dividió El Supremo La Absorbió Pero Se Fue A Casa Aquí Hay Diputado Que Se Tirado La De 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 Como Exige La Norma De Nuestro Partido Asuelto Y Ahora Está Aquí De Diputado Consejero Consejero ¿Qué te Dice? Diputado Pero Dimitió De Diputado Bueno Este Partido No Hace Corrupción Ninguna Ahora Cuidado Con La Codicia Humana No Tiene Limite Es Muy Difícil A veces Para Algunos Sustraerse A Ganar Dinero De La Media Dicita Es Una Tentación Que Yo Pasé Por Ella Y No Caí Pero Hay Algunos Que Caen Y Cuando Entras En La Rueda Sigue Pero Aquí No Hay Ningún Corruptor De Ninguno Somos Un Partido Y Somos Un Gobierno Que No Tiene Casos De Corrupción Y Que Además Una Vez Que Se Descubre Que A Cualquier Nivel Hay Aplica La Tijera Y Ya Digo Que Voy Por Arriba Porque Es Bien Injusto Que Tenga Que Admitir Que Es Bien Injusto Bien Injusto Tiene Que Hacer Porque Tendremos Que Ser Además De Buenos Funcionarios De Carreteras Donde Has Estado Tú Sea Sero Hombre Pero Van Mejor Que Pedir También Eso Ser Algo Más Que Un Trabajador Miligente Habrá Que Tener Otros Componentes Policíaco Nadie Está Seguro Atentos Porque No Será Seguramente El Último Caso Que Veamos A lo Largo De La Vida Yo Menos Pero Algunos Lo Veréis La Tentación Viva Arriba Y Abajo En Muchos Casos Pero Este Partido Está Orgulloso De Tu Trayetoria Y Está Orgulloso De Lo Que Hemos Ech En Este Caso Más Allá De Lamentar Profundamente Lo Que 25.000 Personas Trabajan En Administración Uno Uno No Es Los Funcionarios Y A las Empresas Que Hay Muchas Y Aquí Lo Que Más Me Preocupa Es Que Va Ser Con Los Trabajadores Esas Empresas Que Son Más De 600 No Demonicemos Las Empresas Demonicemos A Los Responsables Aquellos Gerentes Que Han Hecho Esto No Los Trabajadores Que Han Estado Con Pico Y Pala Haciendo Carreteras Quitando Nieve No Vayamos Contra Las Empresas Que Me He Encontrado Algún Trabajador Que A ver Emblema De La Empresa Le He Insultado No Son Trabajadores Honestos No Son Los Jefes No Ellos Hemos De Salvar Esas Empresas Esos 600 Puestos De Trabajo Que Me Llaman Ahora Que Va A Pasar De Nosotros Vamos A Pagar Porque Nuestros Dirigentes Hayan Sido Presuntos Corruptos No Gracias